Esa de Palacalle, ¿quién es el compositor y cuál es la temática? Bueno, es composición mía, es arreglo musical mío también, está hecha dos trombones, porque es un tumbado callejero, y se trata de eso, de hacer música dedicada a la rumba en Cali, la rumba en la calle, y yo creo que se aplica para todas las ciudades del mundo, uno siempre hay sitios, sobre todo en Colombia, donde se cierra la calle, se arma la rumba, donde hay mujeres bonitas, entonces hay una frase que siempre se me quedó pegada, que es, coja su botello, su peluche y su campana, y eso es la rumba en Cali. Eso está muy bien, ¿ya cuántos trabajos musicales como solista con su propia agrupación? Bueno, tengo tres solistas, tres trabajos, tres álbumes, y tengo mucha canción regada por ahí, ahora tú sabes que, pues, al no haber disquera, ya se dificulta más trabajar con álbumes, gracias a Dios está iTunes y las descargas digitales, y todos estos formatos, iTunes, Amazon, todas esas cosas. ¿Y eso ayuda, abona alguna cosita? No, claro, abona, cuando tú ya tienes una canción bien consolidada en ciudades, donde hay un buen poder adquisitivo, siempre se compra la música, trata de no descargarse gratis, y la gente la tiene en sus dispositivos, iPhones, iPads, todas esas cosas, y se logra, se logra. También está lo de los derechos de autor, todas esas cosas funcionan musicalmente. Yo soy de los que piensa que sería bueno volver a tener disqueras, porque esa gente hacía un manejo que muchos de nosotros no logramos hacer, y eso hace que nos alejemos poco a poco del público. Las disqueras, de cierto modo, hacían ese manejo que hacía que uno se dedicara a la música solamente, y que nos acercaba con el público. A veces, muchos artistas pensaban que solamente mi gran voz hacía que yo me quisiera, no, no. Todo es un conjunto, es un conjunto de todas esas cosas que es algo que se ha perdido de la ecuación y ha hecho que los artistas se vayan separando del público, y que a pesar de que el internet es algo que nos pone muy cerca, el internet hace que todo se sature y que haya muchas cosas y la gente no sepa dónde escoger. Exactamente. Entonces son brechas que se van haciendo y que realmente no vale la pena seguir ahondando el tema, porque todos sabemos que eso es un tema que siempre ha sido bastante espinoso, pero es algo que hace falta, las disqueras hacen falta. Es muy cierto. Con respecto a la salsa choque, que se ha ido desapareciendo, es mi percepción, no sé, realmente no, o no sé por el valle cómo estará, pero por lo menos aquí en Bogotá no es que se escuche mucho. Y también con estas fusiones de la salsa con el reggaetón, ¿qué opinión tienes sobre eso? Y si de repente grabaría a futuro. No, yo realmente, yo he hecho canciones, salsa choque, hice un salsa choque un poco controversial, con este asunto de los muchachos de Corfe Cali, que pues ellos me pagaron y eso quedó atrás. Pero uno siempre está haciendo, salsa choque es un estilo, es un género más, que de pronto los muchachos lo han logrado posicionar en el público juvenil, pero todo lo que se posiciona juvenilmente es moda. Y hace que la gente crezca y coja por otros caminos. Mira mi caso, en mi época era Michael Jackson, Madonna, todas esas cosas, en mi casa se oía salsa y se compartían como esas dos corrientes. Llegó un momento en que vino El General, vino La Lambada, vino otros géneros. Exacto, vino géneros que pasaron, siguieron su camino, porque eran, como decimos nosotros, música de muchachos. Y yo, o sea, yo no me imaginaba hace 20 años oyendo boleros, y ahora también de vez en cuando me vacilo, me gusta todo lo tuyo, y todas estas cosas que uno no esperaba. Y eso hace que la madurez tuya hace que el oído también vaya madurando y el gusto musical. Los muchachos que hoy oyen reggaetón dentro de 30 años también les va a gustar el bolero. Y eso es una cosa que uno no puede negar. O tú no vas a ver una persona, o bueno, de pronto nos falta el viejo verde que quiera ir a una discoteca a ver si se raya una peladita de 16, pero pues, carajo, el colmo. Mi querido Carlos, hombre, pues muchas gracias por estar con nosotros en estos especiales del Canal Luzeta Producciones y su mensaje para la juventud y todos, para que sigan escuchando buenas salas a la música de Carlos Guerrero, de nuestras orquestas colombianas, que son tan buenas, tan famosas a nivel mundial. Y también estas orquestas latinoamericanas que nos visitan de vez en cuando aquí en Colombia. Un saludo para toda la gente joven que escucha buena música, que se documenten, que se preparen y que traten de asimilar todo este género bonito que nosotros traemos para ustedes. Yo sé que la gente joven siempre está buscando emociones más fuertes, pero esta música es como la transición entre el bolero y lo que esté de moda. Y al lograr eso van a entender que no todo esto te voy a agarrar por el pelo y te voy a dar por donde más te duele, ni Pablo Escobar, el ícono de Colombia, esas cosas no funcionan. Funcionan cuando tú eres muchacho y te parece gracioso, pero cuando tú ya creces sabes que eso es realmente cosa de muchacho. Eso es cierto, muy cierto el mensaje que les acaba de dar Carlos Guerrero. Pues muchas gracias Carlitos, qué gusto como siempre volverlo a saludar. La última vez nos encontramos en la ciudad de Cali donde hicimos una nota y vamos a refrescarle por supuesto con esta a nuestros queridos cibernautas lo de Carlos Guerrero actualmente. Y los invito a que escuchen pa' la calle, coja su botello, su peluche y su campana que Carlos Guerrero va a cantar. Carlos Guerrero en el canal de OZ Producciones. Con gusto y cariño, Tony El Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.